¡Atención! La enfermedad pulmonar es causada por la contaminación del RSA. Esta contaminación provoca la muerte de 7 millones de ciudadanos en 2012. Las comunidades de pocos ingresos tienen un mejor riesgo de enfermedades como traumatismos cardiovasculares, asma y otras enfermedades respiratorias. El smog es muy peligroso. Cuando el smog es inhalado, irrita los pulmones y las vías respiratorias. Esto aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y pulmonares graves. En los días de alerta de ozon alto, los ojos y garganta pueden arder lo que puede causar irritación en su sistema respiratorio. En días como estos, es importante proteger sus sistemas respiratorios para evitar problemas de salud graves al usar máscara facial para limitar la cantidad de smog que las personas pueden inhalar. ¡Gracias por su tiempo!